¿Cómo están gente que nos está viendo? Atravesa pantalla que nos divide. Estamos aquí en un nuevo video de Goal Grace y pues bueno damas y caballeros estamos aquí en la reacción al partido de Mazatlán contra la Chivas Rayadas del Guadalajara pues la verdad es que es un partido que yo consideraría molero de esos que Chivas si o si tienes que ganar porque el rival se presta a eso digo es el Mazatlán güey si nos veríamos muy pendejos si perdemos contra el Mazatlán pero pues bueno igualmente las Chivas van este tienen triunfos al hilo y la verdad que mejor que sumar uno a un triunfo a la canasta y aún más sabiendo que así es damas y caballeros pues el América hizo su trabajo y lo vamos a enfrentar tres veces en diez días la verdad es que estoy muy emocionado ya quiero que llegue esa primer semana de marzo para poner a los americanistas en su lugar pero pues bueno damas y caballeros vamos a ver penal penal papito penal y este sí o sí lo tiene que cobrar el pocho nuestro capitán y pues que mejor que iniciar ganando antes del minuto diez con un golecito no pues sí claro penal claro penal gol ve preparando ve preparando ese trasero América porque las Chivas te van a dar unas nalgadotas que hasta te van a te van a doler pues bueno no y caballeros ya las Chivas lo van ganando uno por cero y mira mira ese festejito de mí Alan Mosso con el pocho puta pues la verdad hay que hay que hay que ser honestos el partido está aburrido no aburridisísimo realmente la única jugada importante del primer tiempo fue el gol y ya pero neta que ha sido un partido como para agarrar la almohada y echarse a dormir porque de verdad ha estado bien zeta 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 pero pues bueno damas y caballeros lo importante es que ya las Chivas lo van ganando uno por cero como veo el partido pues la goleada no se va a poder dar otra vez pero da así fácil si en el segundo tiempo se ponen las pilas Chivas puede meter un gol más o incluso dos goles más pero pues bueno ya regresamos con el segundo tiempo pues bueno damas y caballeros ya inicia el segundo tiempo las Chivas van ganando uno por cero y pues bueno a ver qué nos ofrece en cuestión de calidad de juego este segundo tiempo amaga pérez miren quién lo metió miren quién lo metió El capitán El rebaño sagrado El pocho Guzmán Anda encendido El pocho calla Nuevamente a sus detractores Incluyendo a Paunovic Que no sé que tenía El torneo pasado Que no lo metía a jugar Y pues bueno Más y caballeros, esto es normal Esto es lo normal en Chivas Ir ganando 2 a 0 Y yo quiero que vaya por otro gol Esto es normal en este equipo Esto debe de ser lo normal en este equipo Pero pues bueno Pues ya lo van ganando 2 a 0 Y pues ojalá Ojalá puedan Meter más goles Para pues Que mantengamos ese buen momento Hasta que enfrentemos a la América Y pues los podamos Les podamos dar Pues esa callada diosico Que ya Que ya se merecen Que por cierto No andan muy bien No andan muy bien Déjenme decirles Pero bueno La Chivas ya lo van ganando 2 a 0 Ay mira el tal arranque Ay mira el tal arranque Ay 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 Pues que les digo Damas y caballeros Ya No me enojo Porque Pues O sea Es lo que yo siempre he señalado Si no has visto Mis anteriores videos Mis anteriores reacciones Que te invito a verlas Yo he señalado Yo He He mostrado Mi descontento Con que el tal Rangel Este en la titularidad De la portería De Chivas De verdad Que son de esas cosas Que yo no Veo la repetición Y me da un chingo de coraje Yo de verdad No entiendo No entiendo Por qué Paunovic Y no entiendo ahora Por qué Gago Lo ponen por encima Que Guali No No lo entiendo Puta madre Wey Ahora lo que nos faltaba Vamos a expulsar a Yael Padilla Ya vi la repetición Y pues Si En efecto Desconcentración total Yael Padilla Siempre me ha parecido Un jugador excepcional Un chavo que tiene Demasiadas cualidades Este Que en lo poco Que ha jugado Con el rebaño Pues Ya Ha demostrado Que es mejor Que Alexis Vega Que el bodrio De Alexis Vega Pero Este tipo de desconcentraciones Están muy cabronas Y menos Se pueden permitir En este tipo De situaciones Y pues bueno Ya tomó la decisión Vamos a escucharlo Pero si A huevo lo va a expulsar Me llevo a la mierda Como se nos fue El puto partido En todos los sentidos A ver Pues a ver A ver ahorita Que dice el árbitro Ya hasta se me cayó El puto lente Vea No mames Que mamada Wey Pues ya nada más A despejar Este puto tiro A rezar Que no nos metan El puto gol Y Y pues ya El triunfo Sabrá Gridulce Ya hasta Ya hasta fue El portero Wey No mames Wey Van en serio Los pinche El pinche Morelia Morado Wey No mames No mames Sáquela Wey Puta madre Wey No mames No puede ser Que el morelia Morado Nos Nos haya pinches Empatado el partido Me lleva a la mierda Wey Me lleva a la mierda Puta madre Wey No puede ser No puede ser No puede ser No puedo creer Lo que se están viendo Mis ojos No puede ser No puede ser Ya Se me perreo el pinche lente Wey No mames Wey Que pendejadota Wey Son esas pendejadas Que no sabes Si pinches reír O pinches llorar Del puto coraje Wey Pero eso es tu una mamada Y Irresponsabilizo 100% De este puto empate De mierda Al tal Arranjer Pinche portero malo Pinche portero malo Que tiene Las chivas rayas Del Guadalajara Portero Malísimo Malísimo A madres Malísimo A madres A madres A madres A madres A madres Ese 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 portero Ya Ni sé qué decir Ni sé qué decir Porque No mames Tremenda Tremenda pendejadota Tremenda pendejadota Tremenda pendejadota Tremenda pendejadota Increíble 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 Que se nos haya ido El partido en 10 minutos Parece que chivas dijo Pues Pues oye Como que ya Como que ya este Ya acabó el partido No Ya acabó el partido Según El Fútbol Según las reglas del fútbol El partido dura 90 minutos Entonces ya de aquí Nos vamos a dormir No bro No bro Pero este Dieron 6 minutos De agregado No 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 Yo ya me voy a dormir Pinchas pendejadotas Y a mí me da más coraje Porque De ahí se van a agarrar Las huilas Y así se quieren Enfrentar a la América Y así se quieren Enfrentar a la América Ya saben Ya saben Ya saben como son Esos estupiditos Esos estupiditos Esos estupiditos Americanistas Están bien estupiditas Las huilas Esto es una estupidez Una estupidez Lo que acaba de pasar No mames Ya Ya mejor No digo nada Pues Pues Lo único que Yo veo para Para pues Arreglar esta pendejada Es número 1 Sentar al tal Arangel Mandarlo de tercer portero Y venderlo Porque en Chivas Ya no se deben De aceptar jugadores malos Debes de poner A Oscar Wilde Y el portero Yo siempre lo he pedido Yo siempre lo he pedido Y pues Saber cerrar los partidos Saber cerrar los partidos Porque o sea Este es el Mazatlán Y lo que el Mazatlán Pudo lograr en 10 minutos Fue empatarte el partido Pero hay equipos Como Tigres Como Monterrey Como Cruz Azul Como en América Que No solo te empatan Te remontan el partido Pero pues bueno Nada más y caballeros La verdad Ya ahorita Es una pendejada Es lo mismo Con este equipo Ya se habían tardado En sacar sus mamadas Pero pues bueno Ahora Ahora A cerrar capítulo Hacer las correcciones Y desde el día de mañana Prepararse Para el siguiente partido Porque tenemos que llegar Si o si Muy cabrones Contra las pinches Güellas Y pues bueno Nada más y caballeros Espero que les haya gustado El video Comenten Y suscríbanse Y denle un pedacito De like Yo soy Gael Lomozogres Y pues ya se les hizo Cabrones Ya se les hizo Cabrones Ya me habían visto Muchos partidos Sin enojarme Y sin explotar Bueno pues bueno Caballeros Yo soy Gael Lomozogres Y nos vemos Para el siguiente video Adiós 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 Adiós